Hola señores, hoy les presento el video de este juego, el tutorial de World Conqueror El kit de nero te dan 3 tipos de selección para poder jugar Te ponen HQ, que significaría para elegir a tu comandante Militar Carrera, la campaña y World Conquista, que sería conquistando el mundo Lo primero que tienen que hacer es ir a Generales, que les darán un espacio para darle a estos Generales Pueden elegir cualquiera, solamente que subiendo de nivel Vamos a Militar Carrera Su primera misión sería esta, la de los nazis o se no Esta de los nazis Y voy a jugar a la de los nazis, ya que la he completado muchas veces Aquí el objetivo es conquistar la ciudad de Warzwan Que sería en Polonia Y podemos poner uno de nuestros Generales para hacer esto Les digo que este juego Tienen que pensar, o si no pueden que pierdan Mucho Y les digo que cada general es de un país Y no me he decidido de que tipo de país quiero tener cosas En serio, esta es una decisión súper difícil Y aparte, en esto tenemos el dinero, el metal y el combustible Aquí en la ciudad podemos reclutar tropas Si se pretende porque está todo esto negro Es porque la ciudad está mejorada al máximo Ni de la fábrica Ni tiene aviones Lo único que podemos reclutar es esto Y los aliados que ven al otro lado Serán nuestros aliados de la computadora Solamente he usado cuatro Generales Y estamos acabando TEMOS derechos Y Nosotros Seguimos Estos Nosotros Nosotros TEMOS Dos Les hemos roverado La defensa de Su TEMOS La estaban Si Hemos roto tirode Cuando Semediata Y Ven COP Tú É Na para conseguir un convoy y si quieren más información sobre los generales vayan a la información aquí y les mostrarán lo que es fuerte es un general en este cambio pongo a este general aquí aunque es el infantería pero tiene una gran potencia en tanquismo ya que miren todas las habilidades que posee son muy buenos general a luchar con un señor al artillero que casi no tiene experiencia pero no importa al final todos somos ahora estamos casi a punto de matar a ese género y tendremos que de los estados unidos y si quieren saber como es que hay que ir al lado y luego se hace todo es la alias que significaría jugar con los países de alias lo otro que les quería hacer era esto aquí se mejorarán todas las cosas que necesiten yo espero que quiero mejorar esto de satélite para que me den cosas también consiguiendo y necesitarán los victorios de la ciudad que quieren que se les mejoren las cosas ah y por cierto si quieren conseguir los generales vayan aquí justamente la campaña dice misiones y aparecerán misiones que se le pondrán a sus generales como tipo reto si quieren comprarse de su primer general por dinero de esto pueden elegir cualquier capital como Berlín, París, Tur, Moscú, Londres Nanguín, Tokio, San Francisco, Nueva York donde sea y aquí es donde se construirán las ciudades bueno chicos hasta aquí el video de hoy pan